¿Estás bien, Doble D? Bueno, me lo merecía. ¡Qué hay, Edu! ¡Ese diario es mío! ¡Hay problema! ¡Corre! ¡Más vale que no hayas leído nada! Yo soy analfabeta. Deberías alegrarte porque lo encontramos, Sara. ¡Todas las páginas están babeadas! ¡Leíste mi diario! ¡Ah! ¡Qué bien, Doble D! ¡Adiós! ¡Un placer conocerlos! ¡Haz algo! ¡Piensa! ¡Es tu hermana! ¡Estamos perdidos, Eden! ¡Usa una combinación de puños! ¡Araña los, Sara!